Las mujeres pueden fingirlo, los hombres jamás. Si vos te fijás, todas las técnicas motivacionales para las mujeres son vos sos hermosa, vos sos divina, vos sos bella, vos podés, te podés comer el mundo y eso las pone así como en un estado mental, así de abundancia, en poder, ahí van al mundo, pum, y se lo comen. Eso con los hombres no pasa, porque vos cuando sos mujer lo que pasa es que si vos lo aparentás, si vos lo fingís, te podés empezar a mover en distintas jerarquías sociales y vas a quedar ahí. Si vos sos una mujer pobre, pero te pones en una situación en la que vos te convences de que podés estar en un lugar de riqueza, te preparás bien bonita, te maquillas bien, te pones buena ropa, tenés toda la apariencia que significa que vos sos una persona más de ese grupo, que tiene más guita que vos, perfecto, eventualmente vas a ser amigos ahí, te van a dar oportunidades, tal vez hasta te casás con alguien de esa gente que tiene más guita que vos y te miraste subiendo. Cuando sos mujer podés aparentar serlo y eso te permite entrar hasta llegar a tenerlo. Cuando sos hombre no podés aparentar un carajo. Si vos aparentás tener toda la guita del mundo, pero al final no tenés la guita, no podés comprar las cosas, no podés traer recursos, cagaste, no podés aparentar un carajo cuando sos hombre. Cuando sos hombre tenés que ser. Entonces las mujeres pueden aparentar y con eso les alcanza y les sobra. Los hombres tienen que ser. El hombre que escucha, vos sos bueno, vos sos suficiente, vos no sé qué, dice, ¡ah, qué bien! Y se queda ahí jugando videojuegos con una sonrisa y la vida después se lo caga a trompadas. La motivación para los hombres es, sos una mierda, sos un hijo de puta, sos un inútil, pero si te pones las pilas podés avanzar. Ahora metele, metele, matate, reventate, crece, subí, alcanza, tomá, producí. Es toda una mentalidad mucho más agresiva la del hombre porque te tiene que esforzar y motivar a decir, es verdad, tengo que romper las cadenas, me tengo que convertir en una persona distinta e ir así para tomarlo todo y sacar todo lo malo que no te gusta de tu vida. Esa es la gran diferencia que hay entre la motivación para los hombres y para las mujeres. Obviamente en grandes rasgos, hay siempre excepciones, no hace falta aclararlo. Lo que sí hay que aclarar es que no tenés que comprar ningún curso en internet para aprender de marketing y emprendedurismo. Te podés ir directamente al link de mi perfil y ahí todas las semanas te voy a ir enviando una clase gratis de mi curso de marketing donde te enseño cosas que otros ponen en curso, de miles, de dólares. Bueno, yo ahí te lo doy todas las semanas en tu casilla de email sin que tengas que pagar nada.